Está marcando Araujo atrás, toca a Puch, espera de pegar un hombre, tiró al arco Díaz, el rebote le queda a Pucho. Ahí está, golazo. Gol, gol. Golazo. Gol, gol. 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 Ahí está Sánchez, tocó arriba hasta el segundo, viene, 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 tiro, gol, 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 gol. 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 Gol, chileno, en 7 del segundo tiempo, ahora sí, ahora sí para que todos se vayan, para que Chile diga, aquí está el campeón de América, Eduardo Vargas y el segundo personal, el cuarto para Chile, Chile lo gana, Chile lo gana, y Chile saca pasajes a semifinales, para que se vayan todos, pásenme la llave del estadio, apago la luz, le pongo el candado, Chile avanza, cuartos, Chile 4, Chile 4, México, nada. El terreno viene buscando a Bocillur, está para el niño, Maravilla puede quedar el quinto, toca para Bocillur, está habilitado Bocillur, dentro del área, al centro, el portero, el rebote está Vargas, gol, gol. Gol, 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 de la máquina demoledora, que se llama Chile, aquí está la super roja, es el quinto para Chile, cuando se cumplían 12 minutos de este segundo tiempo, Váyanse todos, se comienzan a ir los mexicanos, porque hoy, porque hoy la fiesta tiene a Chile, tiene a Chile como protagonista, esto es goleada, Chile gana, Chile gusta, Chile golea, cerremos el estadio, Chile a semifinales, repite Eduardo Vargas, Chile 5, Chile 5, México nada, y tú lo vives, por ADN Deportes, porque ADN es la pasión, es la pasión que llevas dentro, gracias Chile por este sueño. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Eduardo Vargas, gol! ¡Gol! 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 De Chile, cuando se cumplían 29 de este segundo tiempo, miro el marcador de goles y digo, esto es verdad, está ganando Chile, otra vez Eduardo Vargas, Chile 6, Chile 6, México 0, ahora que se vayan todos, nos quedamos acá, nos quedamos acá a disfrutar, lo gana Chile, aparece Vargas, Chile 6, México 0, y tú lo vives, lo gozas, lo disfrutas, lo pasas. Va a encarar, toca para Vidal, Vidal que se frega, abre para Apuch, dentro del área está, golazo, se acabó. ¡No te pasaste! Gol, golazo, 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 golazo. Gol, 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 chileno, cuando el partido se iba, cuando el partido se iba, aparece Chile, aparece Puch, el demonio Vargas, del demonio Sánchez, todos son terribles esta noche, el niño Maravilla que encaró, dejó a todos en el camino, parecía que se perdía esta chance, se frena para Vidal, Vidal la toca para...